¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos, seguimos aquí en Spyro Nos tocan los capitales de las nubes A ver qué tenemos pendiente de hacer por aquí Y nada, por lo típico, ¿no? Un par de huevetes, seguramente cuatro mínimo Tres, cuatro y poco más, a no ser que sea fase de vuelo Que tiene el nombre de fase de vuelo Me cago en la puta, si esto ya lo tengo yo hecho Nada, nada, vamos para el siguiente ¡Que me he colado! Vamos a primera vez a la edad, porque yo pensaba que este no lo teníamos hecho De lo que tenía que grabar un par de capítulos de tirón y no ponerte hasta dentro de un par de días Y estar con otros juegos ¡Vaya cabeza la mía! Vale, pues nada, siguiente Además, es verdad que tocaba aquí, que ya tenemos diez huevetes ¡Por fin el portal funciona de nuevo! ¡Ven a verme al albergue tiki! ¡Claro que sí! Ahora mismo voy a verte al... Es el albergue tiki, pero es el cráter fundido Así que vamos para allá A la marcheta A ver qué tiki tiki A ver qué hacen Después de los remakes que han hecho De Crash y de Spearow A ver si luego tienen narices De seguir con juegos nuevos Pero siguiendo la misma temática De los remakes Y de los juegos originales Que haciendo cosas nuevas Vamos a ver qué misión tenemos Los Rinox están fuera de control No consigo que nadie salga del albergue tiki Y los rupines Vale Eh... Tenemos aquí Madre mía Seis huevos Y cuatrocientas gemas Madre mía Vale, aquí vamos a necesitar Carrera tocha o algo Algo Porque el... El esto no lo revienta, ¿no? Vale, eso no lo revienta Así que efectivamente van a necesitar Un cohete Un cohetillo O algo similar Que puede estar en cualquier sitio O la super llamarada O algo Por el estilo Ese tenía un pequeño látigo Pero que de poco le ha servido Espérate que por detrás no me deje Mira Como Sparky dice que aquí hay gemas Que luego esto se abrirá Seguramente Vale Si me las he dejado Tampoco pasa nada Tenemos a Sparky Para luego buscar, hombre Vale Por aquí No hay ninguna escondidilla Uy Un caracolillo Que... Para revivir a Sparky Ay, 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 ay Hola, pequeño truán Ay, amigo Hostia, ha habido por ahí Una explosión Tenemos aquí un huevo de free Ricky Pequeño Ricardo Lo tenemos aquí Vale Oye, eso es mala suerte Eso ha sido mala suerte Pero bueno Ojo con Mr. Latiguillos Los pega más rápido Que otra cosa Vamos a buscar a la babosilla Porque tiene que haber una babosilla Por aquí De hecho antes de saltar La había visto Ahí está Y vamos a ir a por la babosilla De atrás Más vale ir Con... Con la vida entera Que sin vida Bueno, casi entera Encima tenemos aquí otra babosilla Ay, ya lo sé, hombre Me estás dando cuánto se ha costado De verdad Jabalino Ahí va jabalino ¿Qué? ¿Dónde salió tú? De imprevisto Vale Bien Perfecto Cinco por aquí Cinco por allá Podemos ir por varios sitios Vamos a ir por este mejor Porque parece que vamos a dar la vuelta Bueno, ni dar la vuelta Hemos conseguido una llave O sea, que genial Mira Es que a veces es mejor mirar Que no mirar Me ha parecido ahí una gema Tenemos por aquí varias gemitas Genial Y la llave Y la llave Que a lo mejor Espérate Antes de proseguir Antes de proseguir Ah, ¿no puedo volver? Espérate No era por aquí Coño No era por aquí Era por aquí Al igual la llave Es del principio Claro Pues si me quito las gemas Estas del principio Que como digo Tampoco es necesario Que vaya a volver Lo que pasa es que estoy volviendo Para comprobarlo Sí, es de llave Que luego seguramente La verja esa que hemos visto ahí Se abriese Muy probable Que la verja esa se abriese Donde estaban ahí las gemas Entonces ¡Oh! Un trofeillo Un movimiento clave Pues Será por haber abierto Todo el cofrecillo Ya miraremos Bueno, ya miraré lo que es Vamos a perder mucho el tiempo Así que ahora sí Vamos a seguir Donde Donde nos corresponde Yep Yep, yep Que esto está aquí Muy escondido Yep, yep Menos mal que estoy ahí ¡Ojo a vizor! ¿Qué dices? Tiki, tiki Tiki a noche ¡Vamos a Curly! Muy bien Ahí me ha partido Otro huevo A la derecha Está Mr. Ricachón Y cómo no Nos va a querer Sajar la vida Entonces Aquí necesitamos A Sargento Beard Vale, pues hasta que No tengamos aquí Al Sargento Beard No podemos hacer nada Pero Ricachón Nos vas a facilitar Las cosas Que sí ¿Cuánto? 300 gemas Me caen, deus Me sale caro, eh Vamos a ir aquí Me voy a quemar A lo mejor un poco El culete Espérate Quiero hacerlo bien Ahí estamos Y esta puerta Estaba antes cerrada Ahí está Que es la del principio Que ya la tendremos abierta Pues Para ir aquí Al Birdie este Y al Bondadoso Ricachón Vamos para allá Aquí vamos a tener Faena Por un tubo Por un tubo tampoco Pero Faena ¿Eres el dragón Que está buscando Los huevos? Porque he visto Vale, tenemos una zona Poco amplia Pero esto no debería Suponer un problema Ahí está el pequeño Ladroncete El cabrón Ya salió por patas Pero bueno No nos preocupan Porque esos Los vamos a pillar Rapidísimo Eso espero Que no se nos vayan mucho Que no se nos vayan mucho Otro primero Por las gemitas Tranquilamente Que luego Podemos utilizar Sparky luego Pero Si las vamos cogiendo ya Faena Que te vas quitando Faena Que te vas quitando así Sin beberlo Ni comerlo Ahí está Que luego al igual Haciendo carreras Y demás Persiguiendo a los tíos La haces igual Bueno Pero hay sitios Que por aquí Parece que no Vayas a visitar mucho Ojo eh Porque aquí necesitaremos Super embestida o algo Ojo que la cosa Se pone tensa eh Esto es un recorrido De alta velocidad Vale había otro por ahí Este pues Le aprieta el cabrón eh Aquí es cuando hay que pillar En el salto este Estoy seguro Que es cuando hay que pillarlo Estoy más que seguro Madre mía La aprieta eh Eso de que lo iba a pillar rápido Cuidado eh No nos confundamos Le voy recortando Poco a poco Le recortamos por aquí Ya es nuestro Moira Ahí va otro Es muy rápido A lo mejor Si activa la super embestida Claro que lo piramos Si no Va a estar más difícil Hostia este Este aprieta más Que el otro eh Hostia vale No cambia de sentido eh Si lo adelantamos Por un casual sin querer No No cambia de sentido Eso está bien Madre mía Esto va muy rápido Para mí Vale Kermit Kermit Vaya hostia Más tonta Vamos a hacer esto La vuelta entera Más o menos Digo más o menos Porque veis Ahí ya he patinado Y yo tengo que hacerlo Tengo que romper esto Si lo hago al revés Sobraría ¿No? A ver A ver Tiene que ser hacia adelante Si o si Pues vaya Vale Ahí nos lo llevamos Todas formas que nos ha quedado Nos han quedado Como 112 Gemas Colocar las cabezas De los ídolos Que eso no sé muy bien La puedo hacer Pero no lo puedo Creo que no lo puedo hacer todavía Es como misión Sparky dice Volver ya hacia detrás Pero ¿Seguro Sparky? De verdad Mira a ver si me he dejado Alguna gema ¿Seguro Sparky? No hay ninguna por aquí No Ya marca Que nos tenemos que ir Pues nos tenemos que ir Nos tenemos que ir Esto es récord ¿no? Deberían estar entre rejas Ya está No se te ocurre nada más Vale Nos falta Birdie Y que yo sepa Pues ya estaría todo En un principio Porque ya Para Por ir a algún sitio Por aquí No sé si se podrá ir A algún lado más Por aquí es por donde hemos venido Aquí detrás Puede ser que No Aquí detrás no queda nada No sé Ya estaría todo ¿Verdad? Si no me equivoco Si no me equivoco Ya estaría todo A ver Como podemos ir al principio Es que es todo claro Efectivamente es el principio Aquí no hay nada que hacer Ya Pues nos vamos Vamos a ver si podemos Rescatar a Birdie Rápidamente en su mundo Y volveremos aquí Sería lo suyo Así que Not bad Y Birdie creo que estaba En el torreón De aquí afuera Ahora veremos Vamos a ver Vale Ahí mira Cinco Cinco La hada Este podemos ir a su mundo También Foca Snappy Pero Birdie estaba aquí arriba Creo Ruta del champiñón Hostia Lo de la ruta del bacalado La ruta del champiñón Tócate el Nash Pues nada Ruta del champiñón O vamos con la Vamos con la foca Vamos con la foca Porque si no me equivoco Por aquí ya está todo Efectivo y wonder Y aquí dentro Para coger ya el globete E irnos Como veis Están aquí preparados Más de la mitad Vamos aquí un tiquinka Vamos con el mundo este de caracola Costa caracola Y lo poco que podemos conseguir Que va a ser nada y menos La verdad Cinco gemas Cinco gemas No sabía donde estaban Y creo que era la que me faltaban Para hacer el mundo entero Y no me ha puesto el nivel Completado al 100% No sé Un poco raro Ahora lo miraré A ver Ahora miraremos A ver A lo mejor nos faltaban más Al igual no eran cinco Eran ocho Vale Mundo subacuático Ah no ves Nos faltaban 15 Vale Tenemos cráter fundido Que eso Nos ha faltado Lo de los ídolos y tal Pero yo creo que eso se hace En la misión de Birdie Y lo de la Mundo caracola Otros 6 huevos Y 400 gemacas A ver que nos dice la foca Mientras no estaba Mis amigos cogieron prestado El submarino de los Rinox Y se fueron de paseo Después lo estrellaron Contra un gran montón de rocas Curiosamente A los Rinox No les hizo ni pizca de gracia Y encerraron a mis amigos En la celda Que hay detrás de Si es que ¿Para qué coger el submarino? ¿Quién te ha dado permiso? De todas maneras Por aquí Se puede ir a un sitio Bueno por aquí no Hay que liberarlos Por el otro lado Es algo más que obvio Un nivel acuático No tenemos llamas Así que todos estos Se eliminan Mediante empujón Eso sí que es un poco putada Tenemos aquí Al calamar Baltasar Era obvio Que esto era una sala oculta Una sala oculta Tampoco tan oculta Vaya me la he llevado Vamos a investigar Un poco más Por aquí afuera Aquí están Claro ¿Ves? Me dejo Esto no se puede avanzar Tan rápido Porque si no Te dejas aquí cosillas Mira una caracola También O sea Por ahí Fupa Ahí está Y Sparky No sé lo que era eso Pero le he empujado Con Con Spyro Vamos a ir por aquí Ah mira Por aquí tenemos Un par de gemitas Nada Teníamos aquí Para que Sparky Comiese también De hecho una vida Nos han dado Ah vale No es todo Nivel subacuático Bien Bien Si quieres ver Un resumen rápido De tu progreso En un mundo Pulsa guía Para consultar La página De la guía Del mundo Consultamos guía Ahí está Lo voy a dejar aquí Chicos Porque nos vamos a ir Con un 15% O un 13% Perdón Y nada Ahora en el siguiente episodio Completaremos el nivel Y a ver si conseguimos Liberar a Birdie Que no sé Ni puta idea De dónde está Lo buscaremos Y cuando esté A grater fundido Que no se me olvida Así que nada chicos Espero que os haya gustado El episodio Y nada Nos vemos en el siguiente Un saludete Y hasta la próxima Adiós